Siento que me influye Tu modo de bailar Si le impregnas ritmo Algo sin igual Siento una onda extraña Imposible de explicar Baila, baila, nena Baila, baila, matigma Si tu cuerpo me excita La galaxia a volar 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 Algo es irigual Siento una onda extraña Imposible de explicar Baila, baila, nena Baila, baila, mate, va Si tu cuerpo me excita A otra galaxia volar A otra galaxia volar